En relación a tres bloques de información, en un primer momento abordaremos lo relativo a la apertura de los módulos de atención ciudadana. Consideramos que era importante dar a conocer la manera en que se han desarrollado las actividades en los módulos de atención ciudadana y el avance en la entrega de las credenciales en estos tres días de operación. Bien, posteriormente abordaremos el tema de la convocatoria que se ha emitido para cubrir las vacantes de los consejos locales en el país y finalmente lo relativo al avance en la convocatoria para consejeras y consejeros del Ople de Morelos, de INPEPAC y pues bueno, ese sería el esquema de trabajo el día de hoy. Entonces, ¿les parece si hacemos la presentación de toda la información? Y posteriormente abrimos en caso de que sea necesario, si ustedes así lo desean, un espacio para preguntas y respuestas y lo único que les pediría es que las presentaciones pues todos tengamos los micrófonos apagados y ya una vez que abramos el espacio de preguntas y respuestas empezamos a ceder el uso de la palabra. No sé si tengan algún inconveniente o les parece bien la dinámica. Yo creo que… Sí, están de acuerdo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra a la maestra Brenda Castrejón Hernández, nuestra vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, para que nos haga favor de informarnos respecto de estos tres primeros días que hemos tenido la apertura de los módulos de atención ciudadana. Muchísimas gracias, maestra. Les cedo el uso de la voz. Sí, hola nuevamente. Buenos días a las que nos acompañan el día de hoy a esta rueda de prensa. Como ya lo mencionaba la maestra Liliana, nuestra vocal ejecutiva, nosotros en el INE se abrieron los módulos de atención ciudadana el pasado lunes 3 de agosto. En el caso de Morelos, los módulos que abrieron el 3 de agosto fueron los ubicados en Emiliano Zapata, en Jojutla y en Yautepec. Los días y horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, arrancamos nuestra operación de los módulos de manera muy tranquila. Las personas que han acudido han respetado el protocolo de las medidas sanitarias que se han implementado, acorde a toda la información que ha llegado en el ámbito de salud. Entonces, primero, pues agradecer a todas las personas que han acudido precisamente por respetar estos protocolos. No ha habido incidencias que interfieran en la operación de los módulos. Algo muy importante que queremos destacar es que del 100% de las citas que se han agendado con el corte al día de ayer han acudido a su cita alrededor del 76%. Esto quiere decir que hay un 24% de personas que agendaron cita y por alguna razón no acudieron al módulo. Aquí es muy importante dar a conocer a la ciudadanía que la demanda de citas está siendo muy intensa. Entonces, si los invitamos a que cuando agenden la cita, pues sí procuren asistir al módulo de atención ciudadana porque ese es un espacio que queda ocupado. Y además porque la atención solamente es mediante citas, o sea, no se da atención que no sea con cita. Por otro lado, de nuestro universo de credenciales que tenemos, desde el lunes teníamos disponible para entrega en estos tres módulos, estamos hablando de un universo de aproximadamente 4.800 credenciales, se han entregado 892 con corte al día de ayer. Es decir, llevamos un avance del 18.28% en la entrega de las credenciales. Entonces, ahora, para el 17 de agosto se van a incorporar los demás módulos en el Estado, los otros cuatro, y también a partir del 17 de agosto a nivel nacional se va a abrir la apertura de todo tipo de trámite. Toda vez que en este periodo del 3 al 14 de agosto los módulos que están abiertos solamente están abiertos para entrega de credenciales. Entonces, esa sería la información, maestra. Muchas gracias, maestra. Breve, pero concisa. Por lo que respecta al segundo tema, que ese lo voy a abordar, bueno, lo voy a abordar yo, les queremos dar a conocer, ya lo hicimos público a través de un boletín y también hemos estado publicando información en nuestras redes sociales. El 30 de julio el Consejo General aprobó el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeras y consejeros electorales de los consejos locales para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024. En el caso del Estado de Morelos, se tiene que cubrir una sola vacante. La vacante es la Fórmula 4 en su calidad de suplencia. Esta convocatoria es a nivel nacional, se presenta para todas las entidades federativas con excepción de Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, toda vez que en estas entidades no existen vacantes para consejeras y consejeros electorales. La convocatoria ya está publicada y puede ser consultada a través de nuestras redes sociales. En este momento estamos en la primera etapa, que es una etapa mixta de difusión y al mismo tiempo de recepción de solicitudes. La recepción de solicitudes va a ser del 3 al 17 de agosto de 2020 y se ha habilitado un correo electrónico especial para que nosotros podamos recibir las solicitudes y atender todas las preguntas que tengan las personas que están interesadas. Le voy a pedir a Laura que por favor en el chat les ponga el correo electrónico, que es muy importante que se difunda, a través del cual vamos a estar recibiendo las solicitudes. Hasta el día de ayer, con corte a las 4 de la tarde, habíamos recibido cuatro solicitudes, pero esto es con corte a las 4 de la tarde de ayer. Estamos generando reportes todos los días con corte a las 4 de la tarde. Las y los ciudadanos interesados tienen que llenar los formularios que están disponibles en la página de internet del Instituto Nacional Electoral y deben enviarlos por correo electrónico anexando su documentación escaneada de manera legible. Es muy importante que la documentación sea legible y que nos manden todos los documentos. En caso de que alguna persona no remita completa la información, les vamos a estar requiriendo para que nos complementen la información a través también del correo electrónico. Todos los formatos están disponibles en una página. Hay un micrositio especial que también lo estamos publicando en la página de INE Morelos, tanto en Facebook como en Twitter. en ellos pueden descargar todos los formatos, que es la solicitud, la declaración bajo protesta y todos aquellos que tienen que presentar las personas interesadas. Hay dos tipos de, digamos, de solicitudes que se pueden presentar. Están las solicitudes que se presentan a título personal. Estas las realizan las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como consejeros y consejeras electorales en los consejos locales del instituto. Y también hay otras, las y los ciudadanos propuestos por organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional. Una vez que nos mandan los documentos, bueno, nosotros hacemos la revisión de estos documentos. Hay por ahí algunas confusiones respecto de los requisitos y, bueno, en este caso los requisitos establecidos para la convocatoria son los que establece la propia ley general de instituciones y muchas veces nos han preguntado en redes sociales que cuál es la escolaridad o cuál es la licenciatura que debe de, para cubrir el cargo. Realmente los requisitos que establece la ley son simples. O sea, es ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener residencia de dos años en la entidad federativa. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. Este es el apartado en el cual el requisito establece qué es lo que se requiere. No es tanto como mínimo una licenciatura o maestría o alguna carrera afín en particular. Es contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones y pues cuáles son las funciones, las funciones que están previstas en la ley. No haber sido registrado como candidato al cargo alguno de elección popular. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político. No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley. Y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Les repito, la convocatoria está en nuestras redes sociales y también todos los documentos en la página del instituto. El cierre para la recepción de solicitudes será el 17 de agosto. Entonces, esta es lo relativo a la convocatoria para ocupar la vacante que tenemos como suplente en la fórmula 4 en el consejo local. Otro dato interesante es que en este mismo acuerdo el Consejo General aprobó ya la fecha de instalación de los consejos locales para el proceso electoral 2020-2021 y será el 3 de noviembre. Entonces, el 3 de noviembre estaremos instalándonos todos los consejos locales y ya estaremos en contacto con todas y todos ustedes para este evento porque sería formalmente la instalación del consejo local del INE en el estado de Morelos para el inicio del proceso electoral que, como ustedes saben, en la primera semana de septiembre se va a instalar nuestro Consejo General del Instituto Nacional Electoral para dar inicio formal a este proceso electoral. Finalmente, por lo que respecta a la convocatoria para cubrir las vacantes de consejera y consejero del Ople, ustedes saben que se llevó a cabo el examen el pasado 25 de julio. Del 25 de julio, pues los que presentaron, quienes pasaron o acreditaron los requisitos fueron 47 hombres y 28 mujeres. Y el día 4 de agosto fueron publicados los resultados del examen en casa y se dio a conocer el listado de 10 mujeres y 9 hombres que obtuvieron la mejor calificación. En la convocatoria estaba establecido que eran 12 y 12, pero por los resultados obtenidos solamente pasaron 10 mujeres y 9 hombres a la siguiente etapa. El día de hoy, 6 de agosto, estamos llevando a cabo aquí en la Junta Local Ejecutiva el cotejo de los documentos presentados por las y los aspirantes. Están acudiendo las personas aspirantes a entregar, presentar los originales y entregar las copias o copias certificadas, dependiendo de la calidad de cada documento, de sus documentos para integrar el expediente y remitirlos a la unidad técnica de vinculación. Posteriormente, el 8 de agosto, es decir, este sábado, se va a llevar a cabo la aplicación del ensayo presencial y la institución de educación superior responsable de la aplicación y calificación de los ensayos es el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, también conocido como CIDE. El ensayo se va a llevar a cabo aquí en la Junta Local Ejecutiva este 8 de agosto. Las y los aspirantes contarán con un máximo de tres horas para la redacción del ensayo y no podrán acceder al lugar de la aplicación con soportes documentales ni dispositivos electrónicos distintos a los proporcionados para la aplicación del ensayo. Y pues bueno, un detalle interesante de este procedimiento es que es a fin de garantizar que la participación de las y los aspirantes con alguna discapacidad se dé en condiciones de igualdad y sin discriminación. Se tomaron algunas medidas, particularmente para aquellos que tienen discapacidad visual, pueden acudir en compañía de una persona de su confianza y en la Junta Local Ejecutiva correspondiente se va a instalar un software que le permita al ciudadano o la ciudadana, en su caso, que dicte el ensayo. Entonces, pues bueno, esta sería la información que tenemos y pues como ustedes saben, a más tardar el 30 de septiembre se dará a conocer los resultados para que el 1 de octubre del presente año entren en funciones las o los consejeros que vayan a ocupar estas dos vacantes que se tienen en el INPEPAC. Bueno, pues en cuanto a la presentación de la documentación, esa sería toda la documentación que tenemos por presentar, la información que tenemos por presentar y en este momento le pediría a Laura que me ayude con el tema de las preguntas y respuestas para que lo pueda moderar. Y apago mi micrófono para que ustedes nos digan si tienen preguntas y respuestas. Muchas gracias. De hecho, se acaba de incorporar nuestra compañera Tlaoli de la Unión de Morelos y, bueno, pues con relación tanto al tema de la apertura de los módulos de atención ciudadana, así como de la convocatoria para consejeros y consejeras del INE y de los consejeros y consejeras del Ople. No sé si algunos compañeros tengan alguna pregunta al respecto. No sé si quieran ponerme su mano aquí en el chat. Aparece una manita por si alguien tiene alguna pregunta o me puede escribir si no tiene micrófono por el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, Laura. Sí, adelante, Alberto. ¿Qué va a pasar con este 24% de personas que no acudieron a recoger su credencial? ¿Los van a esperar? ¿Tienen que reagendar otra cita o se van a guardar esas credenciales? Adelante, maestra, por favor. Sí, gracias. Las personas que hayan agendado una cita y que por alguna situación ya no lograron llegar al módulo, tienen que volver a reagendar una cita. Definitivamente sí, esa es la indicación. Las credenciales no se van a destruir de inmediato, llevan su plazo normal. Es decir, tenemos el plazo que cuando es proceso electoral, que será el próximo año, hay una fecha en la cual, mediante un acuerdo del Consejo General, que estaremos a la espera de ese acuerdo, donde nos dice a partir de qué fecha ya se tienen que quedar resguardadas las credenciales. Entonces, aparte, tenemos otro universo de credenciales que cada dos años, que una vez que cumplen dos años y no son recogidas, pues bueno, se destruyen. Es decir, que el próximo año, en marzo, aquellas credenciales que fueron tramitadas en el 2019 y a la fecha del próximo año no han sido recogidas, pues entrarán en esta etapa de destrucción. Aquí lo importante es, como lo acaban de mencionar, si las personas no agendaron una cita y por alguna razón no lograron llegar al módulo, sí es necesario que vuelvan a reagendar una cita. Muchas gracias. ¿Se contestó tu pregunta, Alberto, o tienes algo más? No, sí está muy bien, gracias. Muy bien. También aquí en el chat, la compañera Antonieta nos pregunta sobre la convocatoria del INPEPAC, ¿qué pasa con la vacante que dejó la ahora magistrada Ixchel Mendoza? ¿No está contemplado en la misma convocatoria? Yo la contesto. Esa convocatoria inició incluso antes, inició a finales del año pasado. Cuando inició la etapa de contingencia, se suspendieron las actividades. De hecho, estábamos ya en la etapa de valoración curricular y entrevista. Se alcanzaron a hacer, si mal no recuerdo, dos entrevistas y se suspendió. A la par en que se emitió la convocatoria para cubrir las dos vacantes que se van a generar con los espacios del consejero Ublester y la consejera Citlali, se aprobó el acuerdo 137 del Consejo General en el que se ordenó reanudar las convocatorias. Sin embargo, como esa convocatoria ya estaba avanzada, el acuerdo lo que prevé es que la etapa de valoración curricular y entrevistas, tomando en cuenta las medidas de salud y de sanidad correspondientes, van a establecerse que se reanuden entre el 10 y el 13 de agosto del 2020. ¿Cuál es el objetivo? Que esta convocatoria, digamos, que retome a la par de lo que ahorita estamos haciendo con la convocatoria de las dos vacantes, para que se puedan emitir los resultados en las mismas fechas y todos puedan tener los resultados a finales de septiembre y, pues, bueno, que entren las consejeras y consejeros de esta convocatoria anterior al mismo tiempo que las que está ahorita vigente. No sé si pude aclarar la duda. Digamos que esa ya había empezado y se quedó en la etapa de entrevistas. La vamos a reanudar del 10 al 13 de agosto. Se van a llevar a cabo la valoración curricular y las entrevistas. Es una distinta, pero van a terminar al mismo tiempo. Sí, efectivamente. Muchas gracias, maestra. Nos comenta Antonieta que, pues, sí, se dio respuesta a su pregunta. También se integró nuestra compañera Itzel de Cabrenoticias de Morelos y Radiológico. No sé si alguien más tenga alguna otra duda con relación tanto a la convocatoria, las dos convocatorias, así como con la cuestión de la reapertura de los módulos. Las dos compañeras que se acaban de integrar, tanto Tlaoli como Itzel, no sé si tienen alguna pregunta o alguna de las compañeras que ya están aquí con nosotros, si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, pues, no veo alguna manita. Creo que quedó. Pues, yo creo que lo explicamos muy bien entonces. Pero, bueno, cualquier cosa, si hay alguna otra duda, no duden de contactar a Laura. Y estamos a sus órdenes. En estos momentos, pues, bueno, el instituto está llevando a cabo muchas actividades y, pues, vamos a mantenerlos al tanto de todas estas actividades. A veces son tantas que no nos da tiempo, pero sí, sí estamos tratando de darles la información lo más fluido posible. Veo que pasaron, está preguntando Tlaoli, Tlaoli, ¿cuántas personas por día serían atendidas en módulo? Y nos podría recordar hasta cuándo es válida la constancia digital. Maestra, por favor. Sí, gracias. La constancia digital, recordaremos que tiene una vigencia de tres meses una vez que es entregada, solicitada. La fecha límite para la solicitud de constancias digitales es en septiembre, primero de septiembre. Entonces, las que salgan en esa fecha tendrán tres meses, es decir, octubre, noviembre, más o menos por ahí a principios de diciembre. Las que se emitan en esa fecha tendrán su vigencia. Esa es en cuanto a la vigencia de la constancia digital. Ahora, respecto a cuántas personas pueden ser atendidas por módulos, depende mucho de las estaciones de trabajo que estén disponibles. Las estaciones de trabajo, el cálculo, para poder definir cuál es el número de estaciones de trabajo que deben de estar en un módulo, primero se basa con un análisis que tiene la dirección de operación y seguimiento. O sea, en el Registro Federal de Electores a nivel nacional se hace un análisis de cuáles son las configuraciones de los módulos de atención ciudadana. Y ahora, para el reinicio, también se consideró cuál es la plantilla que no está en algún grupo de riesgo. Me parece que ya también habíamos informado eso, pero lo volvemos a comentar. En el caso de Morelos tenemos aproximadamente un 25% de personas en los módulos que están clasificadas en algún grupo de riesgo. Entonces, esa situación llevó a que se hiciera un análisis de cuántas estaciones de trabajo iban a estar disponibles en cada módulo. Bien, de manera que el análisis que se ha hecho en el Registro Federal de Electores es que por estación de trabajo y por el horario que se tiene, de 9 a 3 de la tarde, hay una capacidad para poder atender a 60 personas, 60 citas, 60 personas por estación de trabajo. De manera que en el módulo de Zapata, que tiene 3 equipos, su capacidad de poder es de 180. En el caso de Yautepec, que también tiene 3 equipos, también su máximo de citas para ese día es de 180. En el caso de Jojutla, que tiene 4 equipos, su máximo es de 240. Entonces, ese es el máximo de citas que se pueden agender en el día y es el máximo de personas, por supuesto, que se tiene contemplado atender, porque recordarán que no están habilitadas en este momento las salas de espera y se pide que las personas que agenden cita, pues acudan puntualmente y vayan sin acompañantes. También es muy importante señalar que para las citas de los módulos que van a abrir el 17 de agosto, en un sondeo que hicimos hoy por la mañana, prácticamente los 4 módulos que son Temisco, Huautla, Cuernavaca y Jutepec, ya no tienen espacios disponibles del 17 al 31 de agosto. Están completamente llenos esos días y a partir de septiembre también hay módulos, por ejemplo, el módulo de Jutepec y el módulo de Cuernavaca ya tiene completa la primera semana de septiembre. Entonces, sí, es muy importante que las personas que vayan a realizar un trámite de recoger credencial ingresen a nuestra página del INE. Ahí está la liga electrónica para poder ingresar al sistema y ahí verificar cuál es la disponibilidad, los días, las fechas, los módulos, el domicilio. Esto es a nivel nacional, ahí se puede consultar. Y por eso hacíamos énfasis que si las personas que realicen una cita, que logren insertar su cita en alguna fecha, pues sí pedimos el apoyo para que acudan a recoger su credencial, acudan a ese día al módulo a recoger su credencial, porque si lo tienen que reagendar, pues van a tener que esperar hasta que haya un espacio disponible en ese módulo. Espero que haya logrado atender la duda. Maestra, muchas gracias. Efectivamente hay otra pregunta de Tlaoli, pero otra compañera que no logró entrar y a través del WhatsApp me está preguntando, ¿qué pasa con aquellas personas que quieren solicitar una cita y el sistema ya no les permite durante el mes de septiembre? Dice que no son días disponibles. Creo, y no sé si usted lo podrá comentar, es porque el sistema se actualiza creo que cada mes y entonces no sé si permita tomar citas durante el mes de septiembre. Es una de las preguntas que hizo aquí en el grupo una compañera. El sistema está habilitado solamente para una operación de 30 días. Por eso es que quisiera interpretar que la pregunta es, por ejemplo, que estamos a 6 de agosto, solamente podrán encontrar espacios para el 5 de septiembre, que son 30 días. Buscar más allá de esa fecha, en este momento el sistema no está habilitado así, solamente para 30 días. Entonces hay que esperar prácticamente al día siguiente para empezar a hacer la búsqueda de los espacios disponibles. El área de desarrollo de sistemas ya está analizando precisamente esta situación para que en algún momento se pueda subsanar esta cuestión informática, pero por el momento el sistema está habilitado así. Muchas gracias. Y bueno, pasando al tema de las convocatorias, efectivamente el dato se dio, pero la compañera Tlauli no había logrado entrar, y nos pregunta cuántos aspirantes se registraron y siguen en el proceso de selección respecto a la primera convocatoria. Me imagino que es a la de consejeras y consejeros del INPEPAC. Sí, respecto de esa pregunta, se quedó la convocatoria en la etapa de entrevistas y en ese momento ya quedaban nada más cuatro hombres y tres mujeres. María del Rosario, Montes Álvarez, Fernando Cárdenas Cabello, Brisma Jalalel, Rojas de la Cruz, Sertino Avilés Albavera, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, América Patricia Preciado Baena, y Enrique Díaz Suastegui. Esas son las siete personas que continúan en la primera convocatoria, y esa convocatoria, como ya lo mencioné, es para cubrir la vacante de la ahora magistrada Ixchel Mendoza. Y en este momento, para la segunda convocatoria que tenemos, que inició este año para cubrir las vacantes que se van a generar en los espacios del consejero Blester y la consejera Citlaly, tenemos a 19 personas. Estas 19 personas son las que tuvieron las mejores calificaciones en el examen, que se lleva a cabo el 25 de julio. El día de hoy estamos en la etapa de cotejo de documentos, y el sábado se llevará a cabo la presentación del ensayo presencial. Entonces, esos son los números de las personas que siguen vigentes, tanto en la primera convocatoria, como en esta convocatoria que ahorita, en este momento, se encuentra en curso. Muy bien, muchas gracias, maestra. No sé si abrí por completo su pregunta, compañera. Sí respondió la pregunta, Tlaoli. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, pues no sé si hay alguna otra duda o pregunta con relación a los temas que se están abordando el día de hoy a los compañeros de los medios que nos acompañan. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por concluida la rueda de prensa. Creo que Alberto quiere comentar algo. No, 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 dale las gracias por esta rueda de prensa. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes por asistir. Esperamos poder tener más ejercicios así, para darles a conocer varios temas que traemos en curso. Los teléfonos de Laura están a sus órdenes, y nosotras también. Ahora sí que en nuestro caso tenemos la mayor parte de las vocales mujeres, entonces yo sí puedo decir nosotras. Entonces, cualquier cosa, estamos a sus órdenes, y cualquier duda, no duden en hacérsela llegar a Laura, estaremos tratando de atenderla a la brevedad posible, y pues que tengan un muy buen día. Y nada más hacerles énfasis en que nos sigan apoyando con la difusión de que los trámites en los módulos son con cita, particularmente ahora que a partir del 17 de agosto empecemos con la reanudación de todos los trámites en todos los módulos del Estado. Muchísimas gracias por su asistencia y por su apoyo en la difusión de nuestra información. De hecho, les voy a hacer llegar un boletín respectivo a la cantidad de las cifras de la apertura de los módulos a partir de este 3. El boletín con relación a la convocatoria de las consejeras y consejeros del INE y el boletín con relación a cómo va el avance del proceso de consejeros y consejeros del INPEPAC, para que ustedes tengan esta información. Y bueno, pues ya saben, cualquier duda o cualquier pregunta que haya al respecto, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y todas por ese acompañamiento. Cuídense mucho, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.